Pero es verdad que en el año 2018 España ocupó el lugar más alto del ranking internacional que nunca había ocupado. Éramos la quinta potencia y aquí sigue que hablar de potencia social. Es un índice que incluye el bienestar de las mujeres, empleo, desempleo, situaciones de carencia, violencia de género y estamos en una situación muy buena. Es más, el año 2017-2018 fueron los años que menos asesinatos hubo de mujeres en España. A partir de aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues varias cosas. En primer lugar, el discurso este esquivo extraño, extravagante y estrambótico de la nueva izquierda que no tiene nada que ver con la igualdad, que es puro postureo. Fíjate, estábamos hablando ahora mismo de los animales y de las personas y de los niños. Lo que no sabe mucha gente es que en provincias como Valencia o en comunidades autónomas como Asturias ya hay más perros censados que niños. Estamos desvirtuando las prioridades y eso es un síntoma de decadencia social. Cuando no nos damos cuenta que lo prioritario es que haya niños, que haya una reposición poblacional que nos garantice la continuidad de todo el sistema social y todo el sistema público y nos dedicamos a la protección que es necesaria por otra parte de los animales, por encima de la protección de las personas, hay algo que se está invirtiendo desde luego en todo. Y por último, yo creo que Irene Montero es un disparate en sí misma, es una señora que es una inculta, hay que decir las cosas claras, un título universitario, es un título universitario, ya lo tiene, pero desde luego es una inculta absoluta, incoherente, incoherente, porque si tiene arrestos, que ella y todas sus compañeras y compañeros de gobierno se dediquen a utilizar el lenguaje inclusivo constantemente en el Congreso de los Diputados, porque no lo utilizan, solo lo utilizan cuando se reúne con quien se reúne. Por cierto, en el Boletín Oficial del Estado, las propias normas que publica el Ministerio de Igualdad tampoco tienen lenguaje inclusivo. Que estemos destinando fondos europeos de recuperación, como bien decía Cintia.